Bien a tu voz, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te quedo bien ese hecho Te felicito que vienes tu voz Tu voz, tu voz, tu voz Tu voz, tu voz, tu voz Con tu alcance me rompí en pedazos Me lo vertieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es caso Fue la nota que rebasó el brazo No me digas que lo quieres Eso parece sincero pero te conozco bien y siempre miemelo Te felicito que vienes tu voz De eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te quedo bien ese hecho Yo te felicito que vienes tu voz De eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te quedo bien ese hecho Yo te felicito que vienes tu voz Lo siento en ese amor, ya no me moro La gente de dos caras no la soporto Lo que pone a las manos, lo que pone a las manos, se juega por ti Eso no me cabe duda, eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te quedo bien ese hecho Yo te felicito que vienes tu voz Dice, 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 Dice Y claro, no te necesito Permite, alguien no me ciclo Algo me decía porque no cubriamos Te voy a picar cuando recuerdes Cómo no comíamos Cómo antes Cómo es para la playa No te dejo la actúa Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes Para que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te debería andar unos carros Y tú también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Tú vas ¡Suscríbete!